Listo, ahora sí. Resolvemos este ejercicio, queridos niños. Vamos a ver. Nos dice, Ana tiene la cuarta parte de la edad de Cristina. Hay dos personajes. Una es Ana y otra es Cristina. Ok. Listo. ¿Alguna preguntita? No hay, no hay. Ya. Si hace cinco años la edad de Cristina era el triple de la edad de Ana. ¿Cuántos años tiene Ana? Ah, la rompecabeza. Ya. Entonces, hijito lindo, vamos a desarrollar de esta manera. Escúchame, por favor. Dice, Ana tiene, está hablando el tiempo presente, la cuarta parte de Cristina. Entonces, mira, si no sé la edad de Cristina, pero la edad de Ana es la cuarta parte. Así ve, ok. Ahora, como dice hace cinco años, entonces los dos, las dos personas, vamos a retroceder el tiempo cinco años. Cinco años. Así ve, los dos retroceden el tiempo cinco años. Dice, hace cinco años la edad de Cristina, o sea, esta edad de Cristina, esta, 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 jeje. Era el triple, ya, muy bien. O sea, que esta edad, esta edad de Cristina, dice, era el triple de la edad de Ana. O sea, el triple de esta edad de acá. Ahora, x cuartos menos cinco. Ahora, hijito lindo, preciosos, ecuación, vamos a resolver, no llores, por favorcito. Está bueno, está bueno, hijo, está bueno, está bueno, ya. A ver, para empezar, hijito, esto multiplica y se hace así, x menos 20 sobre 4. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Ahora, este cuatro que está divi, 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 lo voy a pasar a multi, 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 multiplicar así, ¿ve? Aquí lo voy a resolver, ¿ya? Cuatro por x, cuatro x, ¿sí o no, Leonela? Cuatro por cinco, veinte, ¿sí o no, Leonela? Ya, va a ser igual a tres x menos 20. Leonelita, ¿estás ahí, princesita? ¿O es un fantasma? Sí estoy, profesor. Ya, muy bien, princesa. A ver, aquí este, multiplica, queridos niños, entonces va a ser tres x menos tres por 20, 60. Ya, a ver, ayúdenme, hijitos, ¿qué hago aquí? Ayúdenme. ¿Se paró? Ya, muy bien. ¿Ves que yo te entiendo, Yasmín? Mentira, dices, nadie me entiende, nadie me escucha. Yo te escuché, Yasmín, que este pasa restando acá. Muy bien, Yasmín, te felicito. Este 60 queda aquí y el 20 pasa sumando aquí. Muy bien, Yasmín, felicitaciones, hijita, a lo que has dicho. Excelente. Cuatro x menos tres x, una sola x. Ahora, signos diferentes, ¿qué se hace? Se resta. Se resta, está bueno. Cuarenta. Cuarenta. Ya, ahora, hijitos lindos, preciosos. Como estamos trabajando en el tiempo pasado, pasado, entonces, en la edad actual, dice, ¿cuántos años tiene Ana? Entonces, escúchame. Este cuarenta, pero ya con el signo positivo, lo voy a reemplazar aquí, aquí, ¿ok? Entonces, Ana va a tener así, cuarenta entre cuatro. ¿Cuántos es ese, hijitos lindos? Diez. Diez. Entonces, Ana tiene diez años. Esa es la re-respuesta. Esa es la... Así nomás, así nomás, así nomás. Así nomás. Ahorita voy a mandar la imagen al grupo. ¿Alguien ha entrado? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Alguien está pidiendo entrar. Creo que no lo hemos recibido. Ahí está. Es este... Yanet, Yanina. ¿Quién es, por favorcito? Háganse presente. Yo soy. Sí. He de estar a despedirte a mi mamá, profesor. Ya, muy bien, papito. ¿Quién eres, por favor? Calés y Loja, viajó a un profesor. Muy bien, papito. Sí, al fin un compañero, así uno después de tan solo. Muy bien. Dinos fuerte quién eres y canta. Listo. Ahora sí vamos a empezar. Vamos a empezar. Ya. Muy bien, hijito lindo. Ya. Bienvenido, hijito, a las clasescitas virtuales. Ya, este... Puto chantaje. ¿Ah? Puro chantaje nomás. Oh, Lorela. Ya, pues, hijita, ya estás empezando. Uno bonito quiere enseñar. Ah, ya, puro chantaje. ¿Por qué no eres como Yasmín? Tranquilita. Mira, hoy así no dice nada, Yasmín. Tranquilita, está trabajando. Listo. Pasamos a las 10. Puro chantaje, ¿no? Ya, he mandado la fotografía al grupo. A ver, vamos a borrar. A mí ya me llegó, ya. Perfecto, perfecto. Estoy grabando también un video, hijito. No se preocupen. Van a, este... Viendo el video pueden repasar, ¿ya? Listo. A ver, vamos con este ejercicio. Mira. Si hace cinco años... ¿Qué página estamos? A ver, vamos a responder. ¿Qué página estamos? Cuarenta. Cuarenta, ¿no? A ver, a ver. Sí, página cuarenta. Estamos en la página cuarenta. Ya, ahora, hijitos lindos, preciosos. Ya. Vamos ahí. Dice, si hace cinco años tenía la mitad de los años que tendré dentro de cuatro años. ¡Hala! Un rompecabezas. ¿Cuántos años tendré dentro de diez años? Ya, a ver. Está hablando de yo. De yo. Yo mismo soy. Yo es X. No sabemos, ¿ya? Pero dice, hace cinco años. O sea, esto retrocedo el tiempo cinco años. Hace cinco años, dice. O sea, que esta edad, dice, tenía. Tenía la mitad de los años. Tenía la mitad de los años que tendré dentro de cuatro años. O sea, la edad más cuatro años. Ahí está. ¡Ah, ya! ¿Cuántos años tendré dentro de diez años? Primero lo resuelvo. Este dos va a pasar a multiplicar. Saldría diez, profe. Muy bien, campeón. Tú sí sabes. Cómo dice que no sabes. Mentira, te hacen broma. Ahora sí. Esta ecuación, hijito, lo voy a dejar las X a este lado. Mira. Este X va a pasar a restar. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Este cuatro queda ahí. El diez pasa a sumar. Dime, dime, dime. No, no, no. Lo mismo iba a decir, profe. Muy bien, campeón. Muy bien. Esto se resta. Dos X menos X, una sola X. Y diez más cuatro, catorce. O sea, mi edad actual es catorce años. Pero, 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 la pregunta dice. ¿Cuántos años tendré dentro de diez años? A ver, ¿quién me dice la respuesta? Veinticuatro, profe. Muy bien. ¿Cómo lo has encontrado? Sumando catorce más diez, profe. Claro, tú sí sabes. ¿Cómo dice que no sabes? La respuesta es veinticuatro años. Entonces, ¿dónde está la X? Ah, ya, ya entendí. Muy bien. Ya entendió, ya entendió. Está bueno. Está bueno. Está fácil, profe. Muy bien. Eso me gusta. Está fácil. Excelente. Ya. Ahora, hijito lindo, voy a avanzar un poquito de la tarea que voy a dejar, porque de ahí va a venir su ECA. Mañana, sí, mañana tenemos. Mañana van a dar ECA. Dime, dime. No, no, profe. No sé. No, yo. Y los que no se han venido como Jinroll y los demás, ¿cómo van a saber de la tarea y de eso? Mañana voy a explicar esta clase que estoy haciendo ahorita y mañana les voy a evaluar después de explicar. O sea, ustedes van a tener doble oportunidad, ahorita y mañana van a recordar, ¿no? está ingresando también Camila hijito, tú eres Caleb, ¿no? ¿de qué ha ingresado? sí, profesor, soy Caleb muy bien, Caleb sí, papá, ya te anoté, excelente ahora sí, Cristian, tienes un amigo Caleb y está entrando ahorita Camila Valenzuela Torres ¿cómo que? ¿quién está llorando? ya, ahora sí listo, vámonos a lo que va a ser la tarea ya, hijitos lindos van a participar, por favor por favor, por favor acá profesor, todo lo que está haciendo ¿lo va a enviar al grupo? sí, sí, estoy enviando al grupo, ya le envié, ¿no? la imagen estoy grabando también un video, hijito no te preocupes, Caleb al grupito, al grupo que estamos estoy enviando excelente ya, hijitos lindos en clase habíamos explicado la palabra exceso ¿qué operación matemática se hace? se han olvidado resta, profe se resta, se han olvidado ya entonces, cuando es exceso se resta entonces, en este caso se va a restar once once menos veintitrés 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 ya entonces, rapidito restamos veintitrés menos once habla doce 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 ya calcula la mitad de dicho oye, acá están malas alternativas se han confundido se han quinceado pero que se han quinceado ah, se han quinceado ya entonces, mira la mitad de este doce ¿a qué sería igual? a seis para mí que se han palteado tipear acá tipear acá solamente debe ser seis o sea que han tipeado mal entonces, la respuesta correcta debe ser seis mañana lo corrijo el boletín para que después diga no sale teacher me matan me van a matar puro chantaje ¿sí o no, Leonela? sí, profesor puro chantaje este Yasmin ¿estás viva, hijita? ya me estás preocupando Yasmincita habla, hijita manifiéstate profe, está hablando y usted no la escucha sí, aquí estoy ahí está ahora sí, ya, hijita no te voy a fastidiar princesa no te voy a fastidiar listo continuamos con el siguiente problemita estoy mandando las imágenes al grupo ya, dime, dime alguien quería hablar ahí por favor con toda confianza manifiéstese pide el libro de reclamaciones mañana eso va a ser el ECA sí, sí lo que estoy haciendo va a ser el ECA a ver el triple de un número ¿cómo se hace? así ve el triple de un número ay, 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 ay disminuido en 17 ya, entonces escuche, hijitos lindos como aquí no hay ninguna coma entonces eso se hace así el triple de un número disminuido en 17 se hace así si hubiera coma ahí sí se separa ok si hubiera coma ahí sí se separa el triple de un número disminuido en 17 equivale eso dice igual a 28 ahí está calcula dicho número ya entonces hijitos lindos preciosos el 3 multiplica a los dos aquí ¿qué sería? 3x menos 17 por 3 3 por 7 21 llevo 2 51 teacher ay, ay, ay muy bien dime, dime, dime alguien está llorando adelante por favor presente su queja multiplica muy rápido ay, ay hijita linda perdón entonces voy a multiplicar un poquito más lento ¿ya te parece? no te preocupes hijita recapitulando ya recapitulando a ver voy a multiplicar un poquito más lento ok y mi amiga me ha pedido profesor, muy rápido ya entonces voy a multiplicar un poquito más lento a ver profe, esto está como alli en roll ya a ver un poquito más lento entonces 3 por 7 21 y 1 tampoco tampoco llevo 2 3 por 1 3 más 2 5 ahora sí lento lo he hecho lentito lo he hecho ¿está bien? sí ¿cómo? ¿ah? es de progresar ya así me han dicho teacher lento hazlo lento lento el 51 ¿cómo va a pasar al otro lado hijitos lindos? sumando 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 a ver súmalo 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 79 muy bien tú sí sabes tú sí sabes tú sí sabes el triple de un número disminuido en 17 equivale 28 luego profe se divide se tendría x igual a 79 entre 3 a ver a ver hijito divide qué raro esto es que está mal planteado a ver a ver ya me está haciendo preocupar a ver entre 3 sale 26.3 3 3 3 3 3 3 me cansó ya hijitos lindos preciosos miren yo voy a corregirlo está mal planteadito porque acá le falta una coma entonces escúchame debe ser el ejercicio así yo mañana en el salón les voy a corregir ya por favorcito lo voy a revisar bien ajá lo voy a revisar bien parece que se han confundido en el tipello mira lo correcto debe ser así el triple de un número aquí debe ir una coma ahí se han olvidado esa coma entonces cuando es coma se representa como estoy haciendo ve el triple de un número disminuir en 17 equivale a 28 ya así debe ser como estoy planteando el 17 pasa al otro lado sumando cuánto sería esa suma vamos por favor a ver como el 7 más 28 clarines 28 más 17 sería sería 28 más 17 45 ahora sí tú sí sabes 45 y el 3 pasaría a ya cuánto es esa 15 15 ahora sí esa es la respuesta ve ahora sí ahí ve ahora sí ahí ahora sí respuesta entonces en el tipello dime te escucho desde mi laptop lo voy a ver ya está bien está bien perfecto perfecto con cuidado que pasa eso lo mismo en los secas sí 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 princesita voy a tener cuidado voy a tener lo voy a revisar bien voy a plantearlo bien no te preocupes este por favor y asmincita si no van a llorar si asmincita yo te entiendo hijita pare de sufrir hay una iglesia pare de sufrir te puedo llevar a esa iglesia guau 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 qué malo eres mi profe guau así va a ser así va a ser por eso dice que no le hables es o o ya estás empezando oye hijita no así no te estoy diciendo nada ya estás empezando ay si no le estás haciendo nada nada hijita no le he dicho nada ella está empezando ay si cómo no ay si cómo no alguien está vacilando alguien está que se ría ya a ver hijitos la suma de cuatro números consecutivos ya a ver x más uno x más dos x más dos x más muy bien el primero es x el segundo x más uno muy bien el tercero x más dos y x más tres ahí tenemos los cuatro números consecutivos dice la suma de cuatro números consecutivos es ochenta y seis dice que esto es igual a ochenta y seis calcula la suma del número mayor con el número menor bien, vamos a resolverlo sumamos todas las x es cuatro x ¿estamos bien? alguien se desmayó sí, profesor ahora sumamos los números tres, cuatro, cinco, seis otra vez va a decir ya ahora sí profesor este el cuatro x ya no, el seis el más seis pasa a restar con el ochenta y seis ya ¿y cuánto sale? eh ochenta ala, tú sí sabes y luego se divide por ocho sobre cuatro muy bien, Kale nivel y roll el muchacho sale a ver veinte 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 mientras estaba mi amigo soñando al toque veinte, veinte, veinte muy bien le ganaron está bien su calculador hijito los fallecito ya el primer número es veinte qué malo eres profe qué malo yo sí me las hago pe calculadora están usando dice calculadora de calco ¿y quién está usando calculadora pe profe? ah ya bebé ya ves ya ves que sí sé todo yo estoy sumando y restando la antigüita en hojita no más hay en hojita en hojita no más no si revisa mi libro va a estar con todo ay sí cómo no no tengo calculadora ajá profe mío mi boletín está lleno de borrones ah ya está bien eso sí eso dice mucho de ti ya bien entonces a ver ha entrado creo este a ver alguien ha entrado al grupo a ver no hace falta para dónde estar listo a ver conti vamos Abigail no Abigail ya Abigail estás ahí hijita linda responde por favor da indicios de vida sí profesor muy bien princesita excelente te estaba extrañando hijita faltabas tú faltabas tú ya listo ahora sí empezamos digo continuamos empezamos listo a ver si él si sale 20 el primer número es 20 el que sigue va a ser 21 el que sigue 22 y el que sigue 23 ahí tenemos los cuatro números consecutivos me dice calcula la suma del número mayor ¿quién es el mayor? 23 con el número menor ¿quién es el menor? 20 20 esta suma 43 esa es la respuesta ahora sí la clave C ahora sí está correcto esta alternativa ya me estaba preocupando ya pensé que estaba mal todo pero está bien listo unito más y listo viene su quiz y se van a divertir pero profesor no digas que empiece la masacre la masacre alguien no puro chantaje alguien estaba aparte de Leonela estaba llorando ¿quién es? nadie Yasmín creo Yasmín no no te metas con Yasmín por favor Yasmín ahora si no te estoy faltando 3x a Yasmín se le respeta dice ah sí a Yasmín se le respeta ya el 18 ¿estás hablando Camilita Valenzuela Torres? sí ya muy bien tesorita a ver vamos vamos hijita resuélvelo ¿qué me estás diciendo? 3x ah a ver vamos hijita espera ¿qué número? ¿qué número? a ratito ratito me llamaba la policía vamos a ahora sí la policía la presidenta me está llamando todavía me llama para preguntar ¿qué voy a hacer? me dice a ver viene a bularte ¿qué? profe su rolex profe su rolex su rolex su rolex su rolex profe sí pues yo le he prestado y no me devuelve no me devuelve ya a ver ¿qué número ha aumentado? ¿qué número ha aumentado en sus dos terceras partes? mira ¿qué número ha aumentado en sus dos terceras partes es igual al doble de sí mismo disminuido en 18? ah este es un tragalenguas un tragalenguas ya me traumó profe tranquila a ver aquí a ver ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? a ver aquí sería 3x más 2x sobre 3 ¿por qué profesor? porque este 3 pasa a multiplicar a x aquí te queda así 2x menos 18 este 3 va a pasar a multiplicar a estos dos ¿ya? entonces mira te va a quedar 3x más 2x es lógicamente 5x aquí te va a quedar 3 por 2 6x menos aquí te quiero ver 3 por 18 lo voy a hacer lento 3 por 8 24 apura ve ahora me dicen apura total me dicen lento ahora apura llevo 2 1 por 3 54 profe apura está muy bien tu calculadora lo felicito dime profe este de antes había hablado como jenrol así profe si pues no rapito mira mira el 5 pasa acá restando y el 54 sumando a ver lento lento el 5 pasa restando entonces va a ser 6x menos 5x allá 1 y el 54 pasa aquí entonces 54 va a ser igual como dijo 1 1x ya muy bien y pasa dividiendo ya entonces sale la letra si hay respuesta pensé que no había si hay respuesta listo memo 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 no no me dice como que amén estoy predicando que amén o que tienes profesor está traumado ya en inglés amén entonces recogemos la ofrenda ya recogemos la ofrenda dime dime leonelita y quien se va a quedar con la ofrenda el pastor yo ay si que vas a hacer con la ofrenda este voy a comprar otra iglesia pues yo no yasmín ay si como no es un chero como la dina bulwarte ay si ay si me diste en todo eso si me dolió eso si me dolió listo ahora si vamos a ver quien gana este quizis vamos a mandar un quizis ya todos participan no sean a los locos a los locos lucas ya dime dime que empiece la masacre ya entonces que voy a decir que empiece el juego ajá en la masacre no suena bien entonces como voy a decir que empiece el juego ya la muerte la muerte que empiece la muerte no tampoco que empiece la muerte así va a decir sí sí ya tesorita ya a yasmín se le respeta a yasmín se le respeta a yasmín se le respeta ajá ¿qué pasó? ya ahora sí hijitos no hay problema no hay problema princesita ya ahí están viendo el quizis voy a mandar al whatsapp y también al chat dime dime ¿pero no vamos a poder creer nuestros propios avatares? claro por supuesto hijito ahí regresando te vas a creer no te da tiempo sí no me da tiempo a yasmín se le respeta a yasmín se le respeta sí soporte soporte así va a ser ya princesita así va a ser a yasmín así va a ser oye ya pues hijita uno te trae ya ¿no puedes el código? ahí estoy mandando hijito esos números que acabo de mandar es el código no me hables acá ya empieza acá hijito también es 186254 ese es el código listo solo copiamos y pegamos por profesión claro Inés ya tengo seis participantes Abigail Cristian Sandra Leonela Camila y Génesis hay que haber ocho yasmín ya me falta un gato digo un alumno un estudiante me falta un estudiante ahí está un rato no inicio todavía voy a voy a editar mi avatar a yasmín se le respeta a yasmín se le respeta sí soporte ya un rato techo ahí está ya están los ocho estudiantes listo ya te espero te espero te espero te espero y ya saben hijito si se termina el el zoom ustedes siguen jugando hasta que termine el juego y ya les debo a los tres ganadores su mérito mañana les pago y hoy día a los tres ganadores también su mérito ya a los tres que ganan hoy día profesor a mí me deves un mérito ya ya oye o como que él profesor o quien es él oye así no es profesor los terceros el tercer lugar también recibe el mérito sí tercer lugar también recibe mérito entonces yo también necesito mi mérito profesor digital linda lo tienes ya listo ahora sí que empiece el juego no voy a decir que empiece ya porque no les gusta ok listo empezamos a ver quién gana guay qué fácil claro claro empezó el juego yasmín mil noventa y nueve leonela empezó también y christian los tres primeros que se atrevieron a jugar ya empezaron a jugar que raro ese alumno elvis será otro elvis no sandrita también ya se atrevió a jugar y está guay leonela pasó de la delantera leonela está de delantera le está ganando a todos como de parte quien abigail ya despertó abigail estaba aso leonela está sacando ventaja leonela está sacando ventaja abigail no 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 no